Llevamos una vida corriente. En España más de 12.000 personas han renunciado al mundo exterior por vocación religiosa. El amor atrae siempre. Hemos entrado en dos conventos de clausura para ver cómo viven el día a día. Interior de Monasterio. El domingo a las 9 y media de la noche en la 2. Crónicas.